Muy buenas chicos, hoy vamos a hacer un gameplay del juego Julie's Switch No sé si conocéis esta saga de juegos, vale, pero para mí son la típica saga de juegos de Facebook o de juegos de móvil Yo este tipo de juegos los suelo jugar en el móvil, vale, o sea, eso sí que os lo digo Que este tipo de juegos siempre se juegan en el móvil Y he de decir que tiene una pega, vale, bueno, una pega, una pega pero que lo entiendo Que te vician, porque este es el típico juego que te vician Pero cuando llegas al capítulo X que está todo emocionante la historia y dices Quiero más, te dicen paga, vale, o sea, en el móvil suelen ser así Vale, o sea, siendo crítica es lo que hay, vale, pero sí que es cierto que es el típico juego Como los que había antes de, va, hace muchísimo tiempo Los típicos de restaurante que tienes que coger el plato y llevárselo y todo eso Pues se aprovecharon de esos juegos que salieron a la fama, hicieron los mismos juegos Pero con una historia que te engancha y luego pues te hacen pagar Evidentemente algo tienen que sacar, ¿no? Y lo entiende, cada uno hace con su juego lo que quiere Vale, están en español, bueno, hay un montón de idiomas, ¿vale? Están en las opciones Ah, no, no hace falta ni poner las opciones aquí Y bueno, vamos a ver qué historia nos trae ahora esta gente Pero vamos, ya viendo las caras, está con el espejito, está mirando a este que tiraba una caja de bombones Y esos son los padres de esta, no sé Ya nos podíamos armar aquí el culebrón tranquilamente Así que vamos a ver qué nos cuentan Vamos a ver, capítulo, ¿veis? El típico juego de Facebook Mil capítulos y pues espero que no llegue un momento en que nos pida que le digamos a nuestros amigos del Facebook Que vengan a ayudarnos Pero bueno ¿Por qué hay 2-1? No lo sé No sé a cuál le tengo de dar su boca Este que es el único que no tiene estrellita No, es que aquí también hay 2 No lo sé De verdad, que sea Sirve a todos los clientes de buen humor Durante el nivel Vamos allá No me lo puedo creer Mi hija tiene el título de pastelera profesional, ¿veis? Esta era la madre Tenía toda la pinta de ser la madre Esa pastelería de Nueva York te ha enviado una oferta de trabajo y preguntan cuánto quieres cobrar ¿Cuánto quieres cobrar, eh? Eso es la vida Me la han preguntado a mí Wow, hermanita De mayor quiero ser como tú Mira, aquí está la hermanita La hermanita que seguramente llega a ser la Acabe siendo la hermanita celosa que quiere quitarte el puesto Pero en fin Yuli El presidente dice que te necesita en la Casa Blanca En la Casa Blanca O sea, me acabo de sacar el título Me preguntan cuánto quiero cobrar Y me llaman para la Casa Blanca ¡Ojo! Quiere que cocines para la visita del príncipe Guillermo Y la princesa Leonor Pues nada Aquí En fin Me han llamado personalmente a mi padre para decirle eso Yuli, ¿Me puedes prestar algo de cambio? Es para el autobús ¿Veis? Esa es la hermanita La hermanita Vida O sea, yo ya lo he dicho, ¿eh? Ah, es un sueño Calláis Hola Rafiki Lo tienes aquí en la mano Perdona Sí, pues va todo bien Bueno, entonces ¿Crees que puedes atender a nuestros clientes? O necesitas que te recuerde cómo se hace Ya sé cómo va esto Está todo controlado No has tocado la caja registradora desde cumplir los 16 Me encantaría ver cómo la haces Vale ¿Necesitas ayuda con el restaurante? Le vamos a decir que sí Porque no tenemos ni idea de cómo funciona esto ¿Vale? Aunque es muy intuitivo Si te piden un cacho de chocolate Pues vas con el chocolate Lo coges y se lo das Pero le vamos a decir que sí Por si acaso, ¿vale? Supongo que puede que se me hayan olvidado algunas cosas Está bien Comienza cuando las personas ingresan Este quiere un rollito Que está aquí justo detrás de la webcam Está en mal sitio Pero bueno Entonces lo cogemos Y se lo damos Entonces no te olvides de algo de cobrar, ¿no? Así es, papá, gracias Pues entonces vamos aquí Y ya la ha cobrado ¿Eh? Easy Y ahora esa gente pues se asenta aquí Quieren un combo de chocolate Y... Y rollitos de esos Tendríamos que llevarle su pedido ¿Verdad? Verdad Coge las dos cosas Y te las llevas Oh yeah Y ahora vendrá Y querrá pagar, ¿no? No te olvides de poner dinero En la caja registradora Claro No me lo voy a llevar, hombre Y ahora tendremos que limpiarlo Recuerda Un cliente feliz Siempre deja mejores propinas No les hagas perder la paciencia Hay algunas obras en la mesa Supongo tendría que ir a limpiarlas Si no las haces nadie Querrá sentarse ahí ¡Hay un gato! Hay un gato ¿Qué hace un gato aquí, tío? Venga, Julie Has visto docenas de gatos aquí cuando eras niña Niñas Cuando eras niñas Tan solo atrápalo rápido para obtener una bonificación Apuesto a que puedo servir a varias personas al mismo tiempo si me esfuerzo lo suficiente Y los clientes también te darán algo extra por eso Pues vamos a ver Aquí está El niño Quiere chocolate y se lo damos Vale Fuera Este quiere El policía ¿Qué quiere? Quiere esto Quiere esto Y se lo damos Y nos vamos Vamos allá Madre mía Tienen cuatro ahí Vamos a flipar, ¿no? Vale Un de esto Un de esto ¿Y dónde está? Ah, vale Un de esto ¿Verdad? Vamos a pouszar Eso es todo muy en plan, corre, hazlo y lo que sea. Esa gente va a pedir de eso, seguramente. Así que lo tenemos ya preparado. ¡No! Pues no se ha dejado mal. ¡Ostras! ¿Y esa niña qué? Vale. ¿Qué tengo que hacer ahí para que me digan cómo hacer de eso? ¡Ah, vale! Soy un poquito tonta, ¿no? Eso es. Dos estrellas alcanzadas. Yo no la había mirado, no la había visto. Atiéndeme a los niños, se te van. Sí, es que no se había ni visto a los niños, Rapiki. Sí, Eric. Y encima no encontré al gato, no cogió... Nah, madre mía, madre mía. Qué mal, qué mal. Va a ser la primera que mal. Yuli. Ha llamado a tu amiga Brianna. Tiene descanso en la universidad y va a pasar el fin de semana en casa. Deberías llamarla, salir con ella. Sí, ya veremos. ¿No quieres que te cuentes sus aventuras en la gran ciudad? Seguro que ella también está muy interesada en saber cómo relleno 200 felinas de crema pastelera. Venga, no seas dramática. Deberías hacer planes para mañana. Así tu hermana podría quedar con vosotras también. Blow pensaba que se iba a quedar en el campus todo el verano porque tenía clases. Bueno, supongo que ha cambiado de planes. Llegarán un par de días. Tenéis que votar los juegos que queréis. Para eso está. Camino 400 pasos durante el nivel. Pero ahora estamos en Yuli's Suite. Hola, Verne. A mí estos juegos me agobian. Pues a mí no, a mí me gustan. Yuli. Aquí tenemos al repartidor guaperas. Guaperas. ¿Qué bien hueles? ¿Es un perfume nuevo? Gracias, Seth. Quiero que sea relleno de frambuesa de nuestras felinas. Ah. ¿Relleno de frambuesa? Qué tonto estoy. ¿Crees que todavía le gustas eso o que adora tu relleno de frambuesa? Elige tú. ¿Qué quieres que elija? Ah, puedo cambiar las cosas. De momento. Esto se queda tal cual como está. A ver si vemos al gato. ¿Qué quieres que elija? Vale. Vale. ¿Qué es eso? No sé qué lleva la... No sé qué lleva la... No, me lo he pasado. Lo he visto, pero me lo he pasado. ¡Madre, madre, madre mía! No, osuite ya que sí. No sé qué lleva la... No, me lo he visto... No, me lo he visto. ¡Gracias! ¿Cuánto igual es el gato? Ya, el gato se me ha pasado El gato se me ha pasado ¿Qué tal está mi universitaria favorita? Agotada, pero estoy aprendiendo tanto Es como si me estuviera convirtiendo en una persona completamente nueva Pensaba que tus exámenes finales eran esta semana Yo, esto ya ha acabado antes de tiempo Y los profesores me han dicho que puedo volver a casa ¿No tienes clases de verano? Creía que ya te habías apuntado Bueno, no quiero ser más que mis compañeros Además, cuando no estoy estudiando Lo único que hago es ir de fiesta en fiesta Sinceramente me vendría bien aburrirme un poco Por eso he vuelto a casa ¡Algo esconde! Ya lo sabéis, ¿qué algo esconde? ¡Ay! Ah, y los conciertos Los viernes por la noche tocan bandas en la residencia de estudiantes Ahí es donde conocí a Ralph ¿Quién? El chico del club de debate Ya te hablé sobre él Ambos tenemos magníficas conversaciones sobre libros, políticas, cines de autor Bueno, nosotros también tenemos conversaciones importantes en la tienda Ahí viene El guaperas Eh, Julie, ¿recuerdas la cerigüeya que te comenté que viví en mi casa del árbol? Pues tenía razón, le gusta más la comida de gato que la de perro Ah, hola, Lou Set Venga Que solo nos estamos saludando Solo espero que Ralph no se lo tome mal cuando le cuente esto Pelea de hermanas Chan, 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 chan ¡Pelea, tío! ¡Pelea, tío! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! Está buscándolo ¿Dónde está? Vamos a ver Uno de estos ¿Y esto cómo es? Porque ¿Será con esto? Eh ¿Será con esto? ¡Ah, yo qué sé, tío! ¿Cómo? Tío, no sé No veo el donut El donut rojo ¿Dónde está? ¿Por qué no será con esto? ¡Ah, vale! Es como el otro Tío, madre mía ¡No, que se mueren! ¡Se mueren! Tío, madre mía ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Se han ido sin pagar, tío. A ver. Vamos a ver. Tania, respira hondo. Y ahora, este con un de ese y con eso. Y se piran los tres. Ahora, cogemos uno de estos, uno de estos y nos vamos. Ahora, esta gente quiere uno de estos, uno de estos. Cogemos eso, lo mandamos a su casa. Esta gente. ¡Madre mía! Limpiando ahí, hija. Limpia. Están robadas y siguen la cara, vamos. Pero me he sacado con tres estrellas, que no lo entiendo. Puedes ayudarnos cuando quieras, Lou. Ya lo hago. He estado tomando notas. He estudiado eficiencia en el puesto de trabajo en mis clases de empresariales. Hay un montón de cosas que podríamos mejorar aquí para minimizar esfuerzos. Esperando por... Empezando por ti. He atendido a todos los clientes. Exacto. No es muy buena trabajando en equipo. Eh. Aquí hay muchas notas. ¿Por qué no le echamos un vistazo a eso más tarde? ¿Esto qué es, tío? Ah, un desafío. Bueno. De momento seguimos con la historia, ¿no? Esa hermana es más vaga, sí. Y tú pensando mal de ella. Es que es una vaga. Es una vaga. Bueno, estoy intentando decidirme entre dos hermandades. Alpha Phi y Z Beta. Brianna. Una docena de berlinas. Rápido. Una docena de berlinas. Rápido. Hola, Brianna. ¿Cómo los quieres? Sabes que nunca como aquí. Son para mi chofer. ¿Y qué tal va la escuela? Increíble. Me ha sacado la vida, ¿eh? Genial, genial. ¿Sabías que voy a estudiar en Lecocri? Wow, siempre he querido estudiar allí. Es uno de los mejores cursos de pastelería del mundo. Y también es muy exclusiva y súper cara. Venga, hasta nunca y me ofrendo. ¿Se ha ido sin pagar? Lo sé, ¿no es maravillosa? ¿Pero por qué me dices elige tú? Porque cuanto más subamos las cosas, más... Oh. ¿Bollo de vainilla o bollo de... Vale, que lo podemos cambiar y poner cositas más guays. ¿Pero que nos cuesta dinero o qué? Este no me deja. Este tampoco. Este tampoco. Tampoco. Bueno, así. ¿Voy yo con chincheta? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Voy yo con chincheta? ¡Buenos! 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 No se quema Uy He mandado dos Uy Jajajajaja E aí Uy 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 Escucha al gate pero no lo ha cogido, puede ser, ahora lo ha escuchado, ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hola Notorious! Muy bien, aquí estamos jugando y viendo la historia de Julie Sweet. ¡Gracias por ver el video! Muy bien, eso es estupendo. ¿Cómo es que te has decidido? Es una idea excelente. Esto, no aceptan chicos en la casa de la hermandad, ¿no? ¡Perfecto! Bueno, aquí volvemos al sueño ¿Vale? Veamos señorita, ¿está preparada para mostrarnos su proyecto final? Vamos a enseñarle a la clase Lo que ha preparado ¿De acuerdo? ¡Tachán! Por favor, denme otra oportunidad Algunas cosas seguirán siempre igual Sin cambios, cambios, cambio Cambio, cambio ¿Y mi cambio? ¿Va todo bien cielo? Papá, sobre lo que hablamos ayer No te preocupes por lo que creas Solo era un sueño tonto y realiza lo de francamente No sé qué estaría pensando Pero es mejor el de corazón en vez de ese, ¿no? Bueno Sirve a todos los clientes de mostrador ¿De qué? Mucho ¿Qué? ¿Qué? Si te cura ¿Qué? No lo liegt No no El mundo ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Dos a la vez Tío Fuera No entiendo eso, eh O sea Ahora sí ¡No! 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 ертв�aman ¡No! ¡No! De momento no puedo tocar nada. Sí, lo vi, lo vi. Vale. Estos son los que hay que tener cuidado, se piran. A ver, esto, 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 el gato y esto. Ya, salta. Ya, salta. Madre mía. Hay que tener mis ojos con esto, ¿eh? Ahora ya no tengo bebidas de ningún tipo, ¿eh? Madre mía. Hola. Estos son gemelos dobles. Fruto desbloqueado, zumo de tomate. Madre mía, una estrella solo. Una estrella solo. Lloro fuerte. Madre mía, he acertado ahí también, ¿eh? Me la juego mucho, pero... Kamala, Dios. neues , Karen. Dos, esperamos. Quasi caramelizó. Es un misé load. 어묵. Un sus, cabaret, se molestó Tervar a misericóstenes. me equivoco sin querer ahí ¡Sin sacrificio! A ver qué quiere este Un don, un morado Vale, pon a los dos De mientras se piensa esta policía que quiere Quizás al lado tiene un juego parecido a este Pero en vez de comidas dulces hacen clones Puede ser Lo veo, lo veo ¿Os habéis dado cuenta de que en este pueblo solo trabajan policías? No hay más, solo hay policías Policías sin niños Julie, no dejes escapar a Seth Este chico promete Si me promete que vamos a ir a Hawái, me apunto Con esto podrás comprar los ingredientes que necesitas Y eso es para ti, joven Que lo disfrutes Hey Julie, ¿qué te parece ir a cenar a una hamburguesa y ir al cine? Es que necesito ir a la tienda de especias de maple good antes de que cierren Debo empezar con la tarta Aunque aquí al lado hay un bar de batidos No somos uno Yo invito Aquí hay tema Han sido los 10 minutos más largos de mi vida Veamos qué tenemos aquí No tan buena como la última que hice No pasa nada Haré un par de docenas más ¿Qué estoy haciendo mal? Pues salga Braum Uy, aquí hay tres cosas nuevas ¡Túrruun! 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 A ver qué quiero a los niños Son trillizas Un, dos, tres Mira, justo Justo lo que me quedaba Extra tip Me había vuelto Más tonta En vez de venir por aquí ¡Oh, lamenta gamer! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago, tío? Vamos a ver Cojo una de esto Repeto esto Y eso Y eso Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, digo ¿Qué le pasa? Lo hago, tío, 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 tío He perdido En el bonus que no sé que era Y si no tengo fresas ¿Qué hago? Esto no me lo explican nunca, tío ¿De dónde las saco? Ah, mira, aquí hay fresas Vale, vale, vale Gracias Por la info Me he quedado bloqueada ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Qué locura, eh! ¡Ya no sé ni de dónde estoy, chaval! ¡Uf! Dios, ha pasado el ese Vale, ya Que se ha quedado Pillao Se ha rayado Se ha quedado loco A ver ahora No quiere cogerlo Que de mi No lo quiere coger No lo quiere coger Que pasa cielo Es la tarta No me sale bien Y te vas a rendir Y ya está Los ingredientes son caros Ay, se darán cuenta Si compro unas vienetas Y las junto todas Con que tú lo sepas Eso será suficiente Para que no vaya bien Seguro La tienda de especies de Marplewood Cierra en 45 minutos Todavía estás a tiempo Si te das prisa Gracias, mamá La siguiente tarta que haga Te la voy a dedicar a ti Bueno Vamos a darle el último capítulo A ver Qué tal Lo has conseguido Todavía debo decorarla Disculpado Ponle una guinda al pastel Papá, recuerda Que tu límite Son tres chistes Al día Eres muy buena Decorando Además Puedes intentarlo Todas las veces Que quieras Lo has logrado Cielo Bueno Pero no me van a decir No, ni la tía esa O De momento no Te quedas Quito más de 12 segundos No me quedo quieta Lo has logrado ¿Omán? O ¿Omán? ¿Omán? ¡Gracias! ¡Eh! ¿Qué hace ese limpiando? ¡Que me quita el trabajo! En teoría tendría que ser más fácil, pero... ¿Ya te acostumbras a hacerlo todo? Es un poquito... No puedo quedarme más... ¡Uh! Lo habré rayado en los puestos dos veces, tío... ¡No! ¡Lo pierdo, tío! Ya no es ese el que quiero, es este... ¡No! 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 ¿Por qué quiere que coja eso, tío? No entiendo... ¡No! 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 buscando una buena torta, pero no es el que examina. Es una abueleta que quiere comprar una tarta para su nieta y esta es tan mala que le va a vender la... esta. Una tarta amarilla creo. Y esta, otra tarta amarilla. ¿No tienes algo más original? Tenemos esta. Tiene buena pinta. ¿Qué lleva? Nueces de macadamia creo. No estoy segura. Me la quedo. Qué mala es. Sabéis dar cuenta, ¿no? Las demás eran una tarta amarilla, pero esa lleva las nueces de macadamia. Qué mala, qué mala, qué mala. Pues nada, chicos. Hasta aquí el gameplay de Julie Sweet. Este tipo de juegos me puedo pasar el día jugando sin ningún tipo de problema. Este tipo de juegos, el papas, todo eso. Porque es que me gustan y voy, voy, voy. Bueno, y ya os digo. Me lo puedo pasar entero en una tarde. En realidad pareciera que no sabía que era importante esa torta. No, hombre, sí que lo sabía porque ha dicho que lleva nueces de macadamia. O sea, sabía perfectamente cuál era. Pero en fin, ya lo veremos en el próximo capítulo. Así que nada, chicos. Como siempre, seguiremos el vídeo a YouTube. Podéis dejar cualquier tipo de sugerencia en los comentarios del vídeo. Y nada, muchas gracias, chicos, por estar aquí. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta luego. ¡Suscríbete!